Hola, ¿qué tal? Soy Uri Sabat, el presentador de Radiotubers y para mí, sin duda, la que ha sido la canción de 2016 es One Dance, de Drake. Para mí también, el artista más importante de 2016 ha sido Justin Bieber. Un artista que no le puedes perder la pista en este 2017 es Bruno Mars. Bueno, un saludo desde aquí, desde el estudio de Radiotubers. Feliz fiestas a todos y a disfrutar.